Bienvenido a la emisión en directo de este martes 26 de enero, una jornada cargada de noticias. Mi nombre es Rocío Lazo y será un gusto darle a conocer la información. Las autoridades de la Policía Nacional Civil realizaron la incautación de un millón de cigarros de contrabando. El operativo se realizó en el barrio Fallabón, Melchor de Mencos, en Petén. Los agentes localizaron abandonadas 100 cajas, el equivalente a un millón de cigarrillos, con un valor aproximado de 500 mil quetzales. Se presume que los ingresaron al país de manera ilegal. Un hombre en Alta Verapaz fue detenido por las autoridades luego de que vecinos lo acusaran de haber violado a una niña. El hombre fue identificado como Edgar Amilcar Cossico, de 34 años. Fue capturado en el interior de una escuela en el caserío Las Pimientas, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, tras ser retenido por un grupo de personas y posteriormente entregado a las autoridades, sindicándolo de ser el presunto responsable de haber abusado sexualmente de una menor de 12 años y esconderse en dicho lugar. La deportación de migrantes hondureños en el país continúa. En las últimas 48 horas, el Ejército de Guatemala ha informado que desde San Marcos se han trasladado a la frontera de El Florido, en Chiquimula, a 69 migrantes. En la última semana ya se contabiliza el retorno de 286 hondureños, quienes se cree ingresaron de forma ilegal al país en la caravana de migrantes el pasado 15 de enero. Investigadores localizaron este día a una bebé de tres meses de nacida en la colonia Santa Luisa de la zona 6 de Chinautla. La denuncia la realizó la madre de la menor y señaló que su pareja le había arrebatado a la pequeña de los brazos a la fuerza. Ante ello, se había activado una alerta Alba Kenneth para iniciar con las investigaciones. La bebé fue localizada y estaba sana. Este día, un fuerte despliegue policial tuvo lugar en Escuintla. Y es que las autoridades para retomar el control de ese departamento realizan una serie de allanamientos. Es Carlos Paredes quien dio cobertura a estos operativos donde ya se tienen resultados. Adelante, Carlos, te escuchamos. Buenas tardes, Rocío. Muy buena tarde, audiencia de Guatevisión. Quiero comentarles que desde horas de la madrugada, autoridades han realizado una serie de allanamientos. Aproximadamente son 40 los que se realizan, donde participan agentes de diferentes comisarías de la Policía Nacional Civil, así como fiscales del Ministerio Público. Hasta este momento ya se tienen algunos indicios a raíz de todos estos operativos que se realizan en el departamento. Tenemos que informar de manera preliminar que tenemos 357 mil quetzales en efectivo incautados en distintos inmuebles, en tres inmuebles para ser específicos, de las distintas zonas y colonias de acá del departamento de Escuintla. Aparte de ello, dos armas de fuego que han sido secuestradas, dispositivos USB y documentos. El dinero fue secuestrado y quedó en poder del Ministerio Público. Fue embalado a través del personal de escena, puesto que las personas que tenían el efectivo no dieron una respuesta o una justificación en cuanto a la procedencia del efectivo. Resaltar que estas diligencias se realizan en Escuintla, Puerto San José, Santa Lucía, Cozumalhuapa y Mazagua, en donde se buscan desmantelar las bandas dedicadas a la extorsión, sicariato, robo de motocicletas y celulares. Los grupos o bandas que se dedican al robo y hurto de motocicletas, sicariato, extorsión y precisamente a personas también que se dedican al maltrato de niñas y mujeres acá en el departamento de Escuintla. Es a través de la investigación que estaremos emitiendo los resultados y se estarán realizando más operativos. Las autoridades resaltan la importancia de que la ciudadanía colabore y pueda hacer estas denuncias para poder dar con estos grupos que mantienen eso sobra a la ciudadanía de este departamento. La intervención de la operación Recuperación y Control que se lleva acá en el departamento, un llamado especial para toda la población escuintleca para que por favor se sume al trabajo de recuperación y control que se lleva a cabo en este bello departamento y algunos de sus municipios y que denuncie a través de la línea telefónica 110 de la Policía Nacional Civil que es la línea telefónica a nivel nacional y el teléfono 3006-4395 que es de la comisaría departamental de Escuintla. Resaltar que en las últimas semanas Escuintla se ha visto empañado por una serie de asesinatos en contra de mujeres, algo que ha preocupado a las autoridades y que a raíz de eso se ha dado este operativo de alto impacto. Esta es la información que les tenemos desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Parado, muchísimas gracias, sin duda, un tema que ha dado mucho de que hablar y nosotros por supuesto le estaremos dando seguimiento. En más noticias, el Ministerio de Salud publicó este día un nuevo acuerdo ministerial que regula los horarios de atención en comercios de todo el país. Ahora los centros comerciales, supermercados y tiendas de barrio atenderán hasta las 7 de la noche. El Ministerio de Salud publicó este martes 26 de enero el Acuerdo 8-2021 con el cual modifica el horario de atención en los mercados del país. Además, regula los horarios de los centros comerciales, supermercados, tiendas de barrio, bares y restaurantes. Los mercados municipales, cantonales y satelitales deberán realizar sus actividades dentro del horario establecido de 5 de la mañana a 5 de la tarde y deberán de disponer de horarios especiales para personas mayores de 60 años. Los supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de barrio podrán desarrollar sus actividades hasta las 19 horas y también deberán disponer horarios especiales para las personas mayores de 60, además de respetar el aforo y las medidas de bioseguridad. Los centros comerciales, plazas comerciales y sus similares también deberán realizar sus actividades hasta las 19 horas. El acuerdo refiere que todas las personas que se encuentran en estos establecimientos, como los centros comerciales, las plazas, los supermercados y las tiendas de barrio, podrán permanecer dentro de los mismos hasta concluir las gestiones o compras que estén realizando, pero las puertas de estos lugares deberán cerrarse a las 7 de la noche, mientras que los bares, centros de diversión nocturna y otros establecimientos de similar naturaleza, así como los restaurantes que presten servicio afuera de los centros comerciales, podrán funcionar hasta las 21 horas. Sin embargo, los restaurantes después de esa hora sí podrán atender a domicilio. Los horarios de la ley seca a partir de las 9 de la noche continúan vigentes. Los velorios y entierros masivos continúan prohibidos por cualquier causa de la defunción. También han quedado prohibidas las ferias comunales de barrio y municipales en todo el país. El transporte público colectivo, que a la fecha cuenta con autorización de circulación, deberá cumplir con el aforo establecido de conformidad con lo que se señala en el sistema de alertas. Se ha establecido que las personas y establecimientos que incumplan las medidas recibirán sanciones y en el caso de los segundos hasta se les puede cerrar el local. Las municipalidades deberán de cumplir con los aforos de los lugares turísticos, según sea el semáforo de las alertas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. ¿Cómo quedan entonces las cosas con este acuerdo ministerial? Vimos en esta nota algunos detalles, pero lo repasamos una vez más para que usted esté bien informado. Los mercados municipales, cantonales y satelitales abren a las 5 de la mañana y deben cerrar a las 17 horas. Hablamos también acerca de los centros comerciales, plazas comerciales y comercios similares, que deben cerrar a las 19 horas. Además, los supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de barrio también están obligadas a cerrar a esa misma hora, las 19. Estos tres grupos deberán fijar horarios especiales para personas mayores de 60 años que, recordemos, tienen un mayor riesgo, mientras que los bares y restaurantes fuera de centros comerciales cerrarán a las 21 horas. Así lo ha establecido el Ministerio de Salud. Respecto a la distribución de comida a domicilio después de esa hora, se ha dado a conocer que estará permitida. Esta es una de las dudas que se habían generado justamente en horas de la mañana y ya lo hemos aclarado en este momento. Eso sí, quedan prohibidas las ferias cantonales de barrio, municipales y cualquier otra similar en nuestro país. Y el acceso a las playas de lagos y ríos estará limitado y se deberá garantizar el aforo en los espacios cerrados. ¿Qué opina usted al respecto? Lo invitamos a compartir con nosotros sus mensajes a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp de Waterreporta 4003-3859. Así están las cosas después de este acuerdo ministerial. Continuamos ahora con más noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo la entrega formal el lunes del acta de acusación contra Donald Trump, lo que marca la apertura oficial de su segundo juicio político, siendo esta vez por cargos de incitación a la insurrección, tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero. A partir de este martes, la Cámara Alta convocará oficialmente a Trump para este proceso que comenzará el 9 de febrero. Los senadores prestarán juramento y serán los jurados del juicio histórico en el que Trump se convertirá en el primer presidente en ser acusado dos veces y también el primero en ser juzgado tras terminar su mandato. El primer ministro italiano Giuseppe Conte renunció este martes a su cargo ante el presidente Sergio Mattarella, pero según un comunicado oficial, seguirá siendo jefe de gobierno en funciones para encargarse de los asuntos corrientes. La renuncia de Conte marca el inicio de otra crisis política en plena pandemia, por lo que en los próximos días los partidos políticos negociarán para intentar formar un nuevo gobierno. El jefe del Ejecutivo perdió el apoyo a mediados de enero del pequeño pero clave partido Italia Viva del ex primer ministro Matteo Renzi, una formación de centro que critica su gestión de la pandemia, así como el gigantesco plan de más de doscientos millones, doscientos mil millones de euros de la Unión Europea para la reconstrucción del país. Continuamos con información del mundo. El ministro de Defensa de Colombia falleció este martes a los 69 años tras contagiarse de COVID-19. Según el presidente Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo sufrió complicaciones en su salud mientras batallaba contra la enfermedad. Estuvo hospitalizado desde el 11 de enero y cuatro días después fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá por deterioro agudo de su función pulmonar. Trujillo fue funcionario de los seis presidentes que han gobernado el país desde 1990. Volvemos a Guatemala. Hablamos de información departamental. Autoridades de salud en Huehuetenango se trazaron como meta realizar veinticinco mil pruebas de coronavirus para detectar a la mayor cantidad de pacientes positivos, darles su tratamiento y evitar que sigan los contagios. El personal se siente frustrado, pues la medida de utilizar la mascarilla es lo que menos se cumple en la mayoría de municipios, pero es Mike Castillo quien nos tiene la información. Mike, muy buenas tardes. Rocío, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el área de salud de la cabecera departamental de Huehuetenango. Las autoridades han dado detalles sobre el proceso que se estará realizando durante los últimos tres días de este año. Hablamos de las setenta y dos horas por Huehuetenango. Según se ha indicado, son más de veinticinco mil pruebas las que se estarán realizando durante estos tres días en los treinta y tres municipios. Para esto se tendrá el apoyo de los médicos, auxiliares de enfermería y voluntarios que se unirán a estas actividades. Esta semana iniciamos con las setenta y dos horas por Huehuet. Recordarles que tenemos, hay algunos distritos que ya iniciaron hoy en la mañana con esta actividad por cuestiones de distancia, por cuestiones de mercados, porque necesitamos hacer un tamizaje a toda la población posible. Recordarles que este hisopado es seguro, que nuestro personal se encuentra capacitado para realizarlo. Es una espera más o menos de quince a veinte minutos del resultado. Si en algún momento alguna persona, algún familiar saliera positivo, pues contamos con suficientes kits de medicamento para otorgarle. Según lo dado a conocer por el Departamento de Epidemiología, en lo que va de este año ya suban cuatrocientos setenta casos positivos de COVID con ocho personas fallecidas. El sentirse tan mal, digamos, ¿verdad?, por estar haciendo tanto, incluso ahorita las setenta y dos horas, ¿verdad?, que varía Soloma principalmente, ¿verdad?, municipios como Todos Santos, en otros lugares en donde realmente no se han acatado las medidas y las recomendaciones que estamos dando, ellos decían efectivamente esto, ¿verdad?, ¿cómo? Vamos a nosotros a decirles que se tomen la muestra si no creen en la enfermedad, si no se quieren poner la mascarilla. Es un riesgo bastante alto para nosotros y para nuestras familias, pero es nuestro trabajo. A partir del once de enero se decretó un plan nacional para intensificar los operativos para verificar el cumplimiento de protocolos para prevención del COVID-19. Sin embargo, el plan tenía una duración de quince días, los cuales pues ya la cumplimos, pero a partir del veintiuno de enero la señora ministra indicó que las acciones para seguir previniendo y mitigando la enfermedad es continuar con estos operativos. Las autoridades también han indicado que desde que se reportó el primer caso en este departamento ya suman siete noventa y cinco personas fallecidas. Hasta el momento, cinco municipios se encuentran en alerta roja y ese semáforo podría variar en los próximos días derivado justamente de esta jornada de captación de pruebas que se va a estar realizando. Es la información que yo tengo a esta hora, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mike. Estaremos atentos a la información que tengas para nosotros. Conocemos ahora las noticias que se han viralizado a través de las distintas plataformas digitales. La cuenta Wild en Facebook compartió este video en el que un cazador de serpientes atrapó una serpiente marrón oriental en el patio trasero de una familia de Sidney. Según el cazador, esta es una de las serpientes más peligrosas que ha manejado, ya que es muy grande, fuerte y peligrosamente venenosa. Es un gigante. Tiene que ser cerca de 2 metros. Estaba encontrado aquí en Holesworthy. Esa es la mayoría de Sidney. Estaba en el que se ha ido, ¿verdad? Está bien. Estaba en la cazador de Cazador. Estaba en elrebro, está bien. Estaba en la cazador. Estaba en el que se quede. Estaba en la cazador. Estaba en el que se quede. Y mientras un hombre toma un paseo junto a su perro sobre la nieve en Canadá, este Golden Retriever trata de alcanzar su cola girando, pero en lugar de alcanzarla se desliza rodando por la nieve, a lo que su dueño en forma de broma dice que practica piruetas mortales. Al volver, Hospital Regional de Occidente abre citas escalonadas como parte de un plan piloto para atender otras especialidades. Los detalles se los damos al volver de la pausa. No se lo pierda. 21 minutos pasan de la 1 de la tarde. Vemos en este momento las cámaras de tránsito de la Municipalidad de Guatemala ubicadas en la 33 Avenida y Calzada San Juan, zona 7. Bastante fluido el tráfico en esta y otras áreas de la ciudad, pero tomemos en cuenta que el tránsito podría aumentar en horas de la tarde luego de las disposiciones anunciadas por el Acuerdo Ministerial número 08-2021. Así que mantenga usted las precauciones necesarias. Y si no tiene que salir, le recomendamos que no lo haga. Y las nuevas medidas que el Ministerio de Salud ha tomado sobre los horarios de ciertos lugares se asumieron al ver que las estadísticas del país no hacen sino empeorar. La viceministra técnica habló de esto. Y de la adquisición de vacunas ante el Congreso, en donde está Felipe Garrán para contarnos los detalles. Felipe, adelante. El mes más grave en cuanto a contagios desde que comenzara la pandemia. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Así lo ha catalogado la viceministra técnica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Ramírez, quien hoy ha estado aquí en el Congreso de la República para explicar cuál es primero la situación del COVID-19 en nuestro país y luego cómo estamos en la adquisición de vacunas. Sin embargo, vamos a ir paso por paso. Por un lado, el Ministerio de Salud achaca que la gente se ha relajado en cuanto a qué medidas de seguridad sanitaria a tomar. Por otro lado, desde la Defensoría de Salud del Procurador de los Derechos Humanos señalan que la mala comunicación del gobierno es la que ha propiciado esto. Vamos a escuchar. A pesar de que constantemente estuvimos dando información en las conferencias de prensa, semanales y en las redes sociales y en los comunicados que se daban a las poblaciones y a todas las entidades que colaboran con el Ministerio, realmente la colaboración siguió con esas libertades, acudiendo a fiestas, acudiendo a ferias, acudiendo a lugares con mucha influencia de personas y por lo tanto, esto nos llevó a la situación de insostenibilidad. Desde el inicio de la pandemia no hemos tenido una campaña de información que esté orientada precisamente en la gestión del riesgo, de los riesgos que corremos como población, que hay otra serie de situaciones que no se han puntualizado dentro de esa comunicación y dentro de esa información que se debería de presentar. Por ejemplo, si estamos cerrando los mercados a determinado horario o los supermercados a determinado horario, también es importante conocer si tenemos fundamento y los estudios que podríamos tener en relación del tema de contagios. Bueno, y es por ese agravamiento en la situación que tenemos en el país que se han tomado algunas medidas, como por ejemplo el horario restringido en los mercados hasta las 5 de la tarde o en los centros comerciales, supermercados y demás hasta las 7 de la noche. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, está siempre en vilo la adquisición de vacunas contra el SARS-CoV-2, el virus que produce la COVID-19. Según la viceministra Ramírez, la empresa Pfizer, a través del mecanismo COVAX, estaría enviando ese primer lote en la tercera semana de febrero. Sin embargo, hay varias aristas que hay que tomar en cuenta. Vamos a escucharla. Nos hemos reunido de forma virtual con AstraZeneca, quien nos ha informado que durante esta semana nos van a informar de la disponibilidad que tengan para poder hacer entrega de alguna cantidad durante este año. con Pfizer, de la misma manera, están a la espera de ya tomar, de analizar algunas recomendaciones que se le hicieron al documento que Johnson & Johnson también se ha comunicado y está próximo a enviarnos ya los resultados de la tercera fase de implementación de la vacuna. Además, Carlos Contreras, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dijo que ayer sostuvieron reuniones con las embajadas de Rusia, por un lado, y de la India, por otro lado, para entablar unas primeras negociaciones por las vacunas que estos están desarrollando. Recordamos la vacuna estatal de Rusia, la Sputnik V, por un lado, y recordamos también que en la India se están trabajando dos vacunas, una que desarrollan junto a AstraZeneca y otra que es de desarrollo propio. Con imágenes de Elmer Vargas, esto es lo que está pasando en el Congreso de la República ahora mismo. Yo vuelvo contigo al set principal, Rocío. Felipe, muchísimas gracias por brindarnos esta información. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud reportó este martes otros 1.029 nuevos casos de coronavirus para hacer un total acumulado de 155.459 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 17 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.486 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 140.308. Finalmente, los casos activos estimados son de 9.665 y se efectuaron 7.100 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios. Importante continuar con las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, uso de la mascarilla. Recordemos que esta actualización corresponde al 25 de enero de las 0 a las 23.59 horas. En más noticias, un motorista recibió asistencia hospitalaria luego de accidentarse contra un camión en el kilómetro 17.5 de la ruta a San José Pinula. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia, la cual no se requirió el traselado a un centro asistencial. Cuando apenas se iniciaba el día, dos trailers chocaron sobre el kilómetro 165 de la ruta CA2 Occidente, jurisdicción de Cuyotenango, Xuchitepeque. El accidente obstruyó ambas vías, por lo que las autoridades de Covial tuvieron que atender la colisión de los demás vehículos que pasaban por el área. Y luego de la masacre de al menos 19 personas en Tamaulipas, México, en la cual se considera que pudiesen haber varios guatemaltecos, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores continúan con la recolección de muestras de ADN de las familias provenientes de San Marcos que han llegado a la institución buscando apoyo, señalando que sus familiares están dentro de los fallecidos. Las muestras de ADN se trasladaron a los laboratorios de la Universidad Mariano Gálvez con el objetivo de que puedan ser cotizadas con las muestras que ha tomado la Fiscalía de Tamaulipas en México y así lograr identificar los cuerpos de las víctimas que quedaron completamente calcinados. Y en el marco de la reunión del Gabinete de Desarrollo Social, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, se refirió a la reciente ola de violencia contra la mujer. Indicó que ya se trabaja en las distintas mesas técnicas para garantizar la seguridad de las mujeres en Guatemala. Lamenta y condena el alza en los femicidios. Lamentamos, condenamos muchísimo estos índices que se han dado los primeros días del año. A nadie de verdad le gusta saber que nuestras mujeres están siendo asesinadas, están siendo violentadas y, por supuesto, es responsabilidad del gobierno tomar las acciones correspondientes. En eso es en lo que, reitero, se está centrando el Ministerio de Gobernación a través de la PNC y las otras unidades. Y después del hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas, México, aún no hay declaraciones oficiales de que sean guatemaltecos. Sin embargo, autoridades de Comitancillo San Marcos afirman que al menos 11 personas son originarias de este lugar. Esta mañana, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, se refirió al tema e indicó que lamentan la situación y están pendientes de la información oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy preocupados realmente por esa situación, lamentamos lo que está ocurriendo. Sabemos que muchos de nuestros con nacionales migran por distintas condiciones, muchas de ellas económicas. Aún estamos pendientes de alguna información porque no se ha identificado plenamente a las personas, a los cadáveres, pero obviamente lamentamos eso. Deploramos esas situaciones de violencia que se dan. Está confirmado por parte de ellos, pero necesitamos tener más información forense de lo que ocurrió y para que el país tenga datos exactos. Porque en este momento, lo dicho por el alcalde, no se pone en duda, pero es necesario tener más información. En los últimos días se ha registrado la muerte de varias personas por COVID-19 que laburaban como servidores públicos en Gobernación, Municipalidades y el sector de salud de Quiché debido al incremento de casos de esa enfermedad en el departamento. Héctor Cordero nos amplía la información. Héctor, cuéntanos de qué se trata. Compañeros, buenas tardes. Saludándolos desde Santa Cruz del Quiché. La enfermedad de COVID-19 empieza a pasar factura en las instituciones del Estado. Solo esta semana se reportaron dos personas fallecidas dentro de las instituciones. Una de ellas, un asesor del gobernador departamental y también un trabajador del centro de salud de Joyabaje, Quiché. Además, hay informes de representantes del área de salud de varias personas, trabajadores especialmente, que se encuentran en estado delicado en diferentes hospitales, no solo de Quiché, sino también del país. Esto a raíz de la atención que se le ha dado a las personas y como se ha manifestado, pues muchos no creen en la enfermedad y lamentablemente han diseminado el COVID-19 por todo el departamento del Quiché. Pues hemos dicho, hay gente que se ha ido de diferentes instituciones de gobierno que han estado elaborando y se han ido del departamento del Quiché, todos lo saben. Tal es el caso del asesor jurídico de la gobernación departamental que hemos estado expuestos, hemos estado en diferentes reuniones y pues sin duda alguna el joven fue contaminado también, ¿verdad? Y pues no pudo soportar y falleció. Según las autoridades de salud, siete personas han perdido la vida por el COVID-19 en lo que va del año en Quiché. Esta es la información que se genera hasta el momento desde el departamento de informo para Noticiero Guatevisión. Vemos en este momento algunos de los mensajes que nos han enviado nuestros usuarios a nuestro WhatsApp de Guaterreporta. Damos paso al mensaje de Juan Alberto Agustín desde San Pedro Necta, Huehuetenango, quien pide al gobierno que retome la construcción de un hospital que está abandonado desde hace varios años. Ese hospital tiene como unos ocho años, unos ocho, diez años más o menos que lo construyeron. Está sin puertas, sin piso, solo es las puras paredes. Y él prometió, cuando tomó posesión, fue allá a San Pedro Necta, se reunió con la gente, con los comités y prometió que lo iba a arreglar, le iba a poner puertas y que iba a trasladar el hospital que está allí, en el centro de San Pedro, y el hospital ya no sirve. Entonces él dijo que iba a arreglar ese hospital. Yo creo que están en todos los reportes de cuando él empezó su mandato, ahí aparece cuando él fue a ver ese hospital a San Pedro Necta. Ese hospital lo hicieron porque el hospital de San Pedro Necta ya es obsoleto, es un hospital demasiado pequeño y por eso es de que ese hospital se hizo, pero ahí se quedó tirado no sé cuántos años, pero ya tiene años, está tirado ahí. Edgar Herrera se reportó desde Bárcenas, Villanueva, y nos compartió el video de una unidad de transporte público que circula sobrecargada de pasajeros. El reporte da cuenta que el bus llevaba aproximadamente 65 pasajeros y que las autoridades no controlaron la situación. Antes de la pandemia, el pasaje costaba cuatro quetzales y ahora cuesta ocho quetzales, pero nadie controla este tema. Los buses nos están afectando diariamente. Pido a las autoridades que sean sancionados. Consta el reporte que recibimos. Finalizamos con Leonel Reyes, quien nos compartió un video sobre la llegada de seis nuevos elementos a la Brigada de Seguridad Ciudadana en Nueva San Carlos, Retaluleu. Se trata de la mascota Manchas, que tuvo cachorros. Este es el reporte que recibimos. Aquí lo pueden ver. Están los perritos, ya miren. Como seis perritos tiene ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Ahí pues nos preocupamos un poquito, pero trajimos un pedacito de pollo ahí para alimentarla, porque hoy parió el animalito. Ahí está comiendo. Ahí le vamos a estar trayendo comida. ¿Tiene seis patrulleros más? Creo que hay ahí a la vista. No más, ahí hay dos, tres, seis, seis. Buenas tardes para todos. Ahí ya le mostramos a los nuevos patrulleros de seguridad ciudadana. Muesli Bruggen, una excelente opción. Si padeces de ceñimiento, encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presento. Cambiamos de información. En Quetzaltenango, el Hospital Regional de Occidente, tendrá citas escalonadas para algunas especialidades. Ahora, nuestra compañera María José Longo nos informa cómo funciona este plan piloto. Adelante. Muy buenas tardes. El Hospital Regional de Occidente inició con un plan piloto para recibir pacientes en algunas de las clínicas de la consulta externa y así poder dar atención médica a las personas que no han podido acceder al servicio de salud a causa del COVID-19. De acuerdo con la información del centro, la consulta externa aún está cerrada, pero se permitirá hacer citas previas para algunos pacientes que necesiten atención de las especialidades de venas, pie diabético y también en el tema de dermatología. Por ejemplo, en el caso de la clínica de pie diabético y la clínica de venas, ellos han habilitado un número telefónico donde las personas pueden llamar de lunes a viernes en horario de 7 a 3 de la tarde. El número telefónico es 3796-0816. En este número atiende la enfermera de la clínica de venas y pie diabético para poder agendar la cita, ya que se programan alrededor de 6 pacientes por día para evitar la aglomeración. Y en el caso de dermatología, si alguna persona también ya tenía su cita o está interesada en tener alguna atención en el área de la piel o en alguna cuestión dermatológica, puede escribir a nuestra página del Hospital Regional de Occidente a través de Facebook o Twitter. Para las personas que tienen dolencias muy fuertes o graves, pueden acudir a la emergencia del Hospital Regional de Occidente. Si en algún momento son intervenidos quirúrgicamente, también en la consulta externa se les dará un seguimiento. Por ejemplo, en el caso de pediatría, son casos de pacientes también posoperados. Sabemos que hay muchos de nuestros niños que están acudiendo por la emergencia, son atendidos en nuestra emergencia pediátrica y al momento de permanecer en encamamiento, si ellos requieren una atención luego de su operación o de alguna intervención que han tenido, pues entonces también acuden a la consulta externa. Previo a la suspensión de la atención en la consulta externa a causa de la pandemia del COVID-19, en el Hospital Regional de Occidente, se atendían en promedio al día en la consulta externa de 400 a 500 pacientes. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María López. Para José, muchísimas gracias. Veremos entonces cuáles son los resultados de este plan piloto. Mientras tanto, hablemos de salud, específicamente de la salud mental en estos tiempos difíciles. La pandemia del COVID-19 es un evento que ha causado un impacto emocional en el mundo y tiene a muchas personas luchando con su salud mental. Está constantemente haciendo llover ese estrés sobre nosotros y eso nos está quemando. Y nos levantamos y estamos a la altura de las circunstancias y peleamos la batalla. Pero después de un tiempo, no puede seguir haciendo eso por mucho. No puede mantenerlo. Esto agota física y emocionalmente. El Dr. Bright dice que el agotamiento emocional puede presentarse de muchas maneras que incluyen falta de energía, sin motivación, sensación de desesperanza, falta de concentración, retraimiento de los demás, estrés, comer o no comer y trastornos del sueño. El especialista dice que si su ansiedad o depresión están afectando significativamente su calidad de vida, debería considerar buscar ayuda profesional y no tenga miedo de acercarse a otras personas en su vida, incluidos familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo que pueden compartir las mismas luchas durante estos tiempos difíciles. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. Hablamos ahora de más información específicamente del clima. Vamos con Pamela Valdés. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas. Entramos de lleno con información y como pueden observar, en este mapa general del territorio nacional tendremos probabilidad de condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional y tendremos principalmente un ambiente soleado y agradable para el occidente de nuestro país, parte de Boca Costa y el litoral del Pacífico para que lo puedan tomar en consideración. Y les compartimos a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Tendremos para el miércoles a la mitad de la semana condiciones de cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Para el jueves y el viernes principalmente soleado, especialmente en horas del día. Les recordamos que para el jueves tendremos el ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional, así que tendremos probabilidad de algunas lluvias del norte al centro de nuestro país, donde también la velocidad del viento estará incrementando entre los 40 y 50 grados centígrados. Y también se estará reportando nubosidad, incremento de nubosidad, y las temperaturas máximas estarán registrando de 24 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol. Lo esperamos mañana a las 6 con 31 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 59 minutos de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Rocío. Gracias, Pamela. Y este martes se llevó a cabo el Gabinete de Desarrollo Social, en donde se presentó la agenda de trabajo para este 2021. María Olga Menaldo nos tiene los detalles. María Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rocío. Esta mañana se llevó a cabo la primera reunión del año del Gabinete de Desarrollo, en donde estuvieron presentes el vicepresidente Guillermo Castillo y el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero. En esta reunión se trataron temas como el balance de daños ocasionados por las tormentas tropicales ETA e IOTA, y además se entregó de forma simbólica el acuerdo ministerial de la Política Nacional de Comadronas. Pero son las autoridades quienes nos explican más al respecto. Para que efectivamente estos puedan llegar a tener un impacto en la población más pobre, es decir, en quienes se encuentran en extrema pobreza. Esto es fundamental porque esto permitirá no solamente la coordinación interinstitucional e intersectorial, sino que también permite que en base a esa priorización la integrabilidad de todas las acciones del Estado tengan un sentido, un objetivo común y sobre todo que evite la duplicidad de funciones y la duplicidad de gastos. Esto es muy importante porque va a marcar un antes y un después en la historia de la gestión pública y el tema de protección social del Estado. Con esto empezamos a consolidar realmente las bases para tener por primera vez en Guatemala un sistema de protección social y programas sociales que verdaderamente estén dirigidos a la focalización de la gente más pobre del país. El Gabinete de Desarrollo consta de distintas mesas técnicas que buscan atender las necesidades de los grupos de especial atención, como lo son los niños, las personas mayores, las mujeres, la erradicación del trabajo infantil y la prevención de la violencia sexual, entre otros temas. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Al volver, el presidente de Estados Unidos busca la inmunidad colectiva al aplicar 150 millones de vacunas en 100 días para el próximo verano. Una de la tarde con 45 minutos. Vemos en este momento las cámaras de tránsito ubicadas en el portal del Ángel. Tránsito bastante fluido, tanto en dirección hacia carretera El Salvador como hacia Vista Hermosa y Zona 10, así que puede usted circular sin problema a por esta área, pero no olvide mantener los límites de velocidad y también utilizar su mascarilla. Una mujer falleció atropellada en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico frente al vertedero de AMSA. Aparentemente, la mujer se resbaló y un camión que transitaba por la vía haciendo la cola para ingresar la arrolló. Este accidente ocasionó tránsito pesado por algunos momentos, ya que curiosos pasaban viendo lo sucedido. Dos presuntos mareros fueron capturados portando un arma de fuego de forma ilegal. La comisaría 16 detuvo en la colonia La Florida, Zona 19, a Julio García, de 21 años, y Williams Mendoza, de 19 también, cuando portaban una pistola calibre 9 milímetros con una tolva y 15 municiones sin la documentación necesaria. Según una investigación preliminar de las autoridades de la policía, los detenidos presuntamente pertenecen a una mara que funciona en el sector. Y hace algunos minutos, los bomberos voluntarios informaron sobre un incendio que se estaba registrando en el interior de una venta de alimentos ubicada en la 15 calle de la zona 1 de la ciudad capital. Los socorristas informaron que lograron controlar un conato de incendio en una de las chimeneas del interior, evitando así que este se propagara y causara serios daños. No se reportaron personas heridas. Por los cierres en las fronteras y la falta de transporte, cuando inició la pandemia, los exportadores pensaron que el año sería demasiado complicado. Sin embargo, lograron seguir exportando y crecieron un 1%. Para el sector, el 2021 es clave para la recuperación y para llegar a nuevos mercados. Paula Ozaeta nos tiene los detalles. Paula, adelante. Hola Rocío, ¿cómo estás? En una entrevista con el director general de Export Amador Carballido, nos comentó que las exportaciones lograron mantenerse porque algunos sectores estuvieron muy dinámicos y lograron tener una mejor posición. Uno de los productos que creció fue el cardamomo. Tuvimos productos como el cardamomo, grasas, aceites comestibles, manufacturas diversas, insecticidas, hierro, acero. Tuvieron crecimientos más que relevantes y comenzaron lo que pudo haber dado una disminución grande, como fue el caso de artículos de vestuario, azúcar, bebidas alcohólicas, que tuvieron bajas importantes, pero en el segundo semestre tuvieron una recuperación. Y en el conjunto de esos dos temas, el país va a lograr tener un crecimiento en las exportaciones en este 2020. En el 2021, Carballido considera que las exportaciones van a crecer en todos los mercados, menos en el norteamericano. Además, ven oportunidades en el Medio Oriente y en Sudamérica. Esperaríamos que el mercado norteamericano se recupere y esa recuperación pudiera ayudarnos a dar un salto de regreso importante en el crecimiento de exportaciones. Por otro lado, Asia ha mantenido un crecimiento de hace varios tiempos, en dos dígitos. Tenemos un tratado libre de comercio en curso con Corea, que ya tiene un tiempo de estarse negociando, pero pensamos que pudiera tener éxito durante este año, que se firmara y pudiéramos ya tener entonces la posibilidad de acceder. Ahora, en cuanto a productos, sin duda, creemos que el sector alimenticio y farmacéutico serán los que tendrán la mayor posibilidad de crecimiento. Ahí pensamos que tenemos todas las posibilidades de que siga creciendo. Guatemala tiene una buena oferta en ese tema y seguramente que vamos a tener ahí alguna posibilidad. Ahí me refiero en particular a qué tipo de temas. Bueno, ahí seguramente agricultura tradicional, la acuicultura y la pesca. Hay otro grupo que sería el segundo en recuperarse, que es el de la industria de vestuario y textiles y transporte y logística, mientras que el último, como se ha venido mencionando, es el turismo. Rocío, con esto regreso contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con información internacional, porque la vicepresidenta Kamala Harris juramenta a Janet Yellen como la primera mujer secretaria del Tesoro, tras ser confirmada este lunes por el Senado. Yellen, de 74 años, expresidenta de la Reserva Federal, y quien también fue la primera mujer en dirigir el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, desempeñará un papel clave en la elaboración de la política económica del presidente demócrata Joe Biden en medio de la pandemia de COVID-19 que golpea a Estados Unidos. Rusia e Irán buscan salvar el acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán en 2015. Eso anunciaron este martes los jefes de la diplomacia de ambos países reunidos en Moscú, en un momento en que el gobierno estadounidense debe decidir si regresa o no a este pacto. El nuevo mandatario, Joe Biden, consideró que la política de su predecesor con respecto a Irán había sido un fracaso y manifestó su intención de que su país regrese al pacto, pero condicionó esta vuelta a que Irán respete sus compromisos. En las últimas semanas, distintos países europeos expresaron su inconformidad con Pfizer y AstraZeneca por las demoras en el suministro de sus vacunas contra el coronavirus. Por ello, la Unión Europea, en defensa de las naciones que integran el club comunitario, aseguró que impondrá un mecanismo de transparencia sobre las exportaciones de inoculantes y amenazó con iniciar acciones legales contra las farmacéuticas si no se respetan los contratos firmados. En un discurso en el Foro Económico de Davos, la presidenta de la Comisión Europea recordó que tanto la Unión Europea como otros han invertido grandes sumas de dinero para construir rápido métodos de investigación e instalaciones de producción. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, subió sus previsiones a 1.5 millones de dosis diarias para lograr la inmunidad colectiva en Estados Unidos en el verano. Esas 150 millones de vacunas que se aplicarían en el transcurso de 100 días darían protección a 75 millones de personas, es decir, el 23% de la población. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que su país debería acercarse a la inmunidad colectiva contra el COVID-19 hasta el verano boreal, a través de la campaña de vacunación. Me siento confiado de que en el verano iremos por buen camino para alcanzar la inmunidad de rebaño e incrementar el acceso de la gente que no está al principio de la lista hasta llegar a los niños y cómo lidiamos con eso. Pero me siento bien con el lugar al que vamos y creo que podemos lograrlo. Biden dijo que este hito podría alcanzarse una vez que las vacunas que actualmente se distribuyen a cuentagotas en todo el país de 328 millones de habitantes estén disponibles para el público en general. Predijo que esto podría suceder dentro de unos meses. Creo que será esta primavera, creo que seremos capaces de hacerlo esta primavera, pero es un reto logístico que excede cualquiera que hayamos tratado en el país, pero creo que lo podremos hacer. El manatario, que asumió la presidencia el miércoles pasado, reiteró que su primer objetivo es que se administren 100 millones de vacunas durante sus primeros 100 días en el cargo. Feliz tarde para ti también, Ivonne, y también para nuestros televidentes. Es así como ponemos punto y final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y lo dejo con estas imágenes, porque más de un siglo después de que navegara por primera vez por las aguas del Nilo, el steamship Sudán atrae a turistas que siguen el rastro de la legendaria novelista policial Agatha Christie. El SS Sudán, que se eleva sobre los tradicionales veleros de Madera en la ciudad de Aswan, en el sur de Egipto, inspiró a la autora británica, a veces apodada la reina del crimen, a escribir una de sus obras más famosas en 1937, Muerte en el Nilo. La novela policiaca cuenta la historia del famoso detective belga de Christie, Hércules Poirot, que investiga el asesinato entre los viajeros adinerados mientras navegan por el Nilo. Construido para la familia real egipcia en 1885 y transformado en un crucero en 1921, el SS Sudán acogió a la novelista con su segundo esposo, el arqueólogo Max Malouan, en 1933. Que tenga usted una excelente tarde. Gracias por elegirnos para informarse. Gracias. 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 Gracias.